Música ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo Si han caído toiticas mis estrellas por el suelo A mi crucita de mayo Le puse su florecita para que me quite este llanto Que cantando no se quita Ándale muchacho corriendo dale al piso Ándale muchacho corriendo dale al piso La tristeza de mi pueblo Será convertido en fuerzas Pa' que ya no siga enfermo De conformismo en el alma Ándale muchacho corriendo dale al piso Ándale muchacho corriendo dale al piso Que no pisen tu corazón Que no pisen tu corazón La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre muchacho La patria es el hombre que no pisen La patria es el hombre que no pisen La patria es el hombre Y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas aldabas de su queja que el amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su vida. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre. Hace cuatrocientos años que mi patria está preñada, quien la ayudará a parir pa' que se ponga bonita, que para la patria mujer, que para...